Hola, estimados estudiantes, en este video vamos a desarrollar un ejemplo sobre el tema trabajo y energía cinética, o el teorema de trabajo y energía cinética. El ejemplo enuncia lo siguiente, un jugador de hockey lanza el tejo de 200 gramos a una velocidad de 10 metros sobre segundo. Si después de recorrer 25 metros la velocidad disminuye un 10%, calcular primero el trabajo que hace el rozamiento, dos el tiempo que tarda en detenerse y c el espacio que recorre hasta detenerse. Entonces para la primera pregunta vamos a utilizar nuestro teorema de trabajo y energía cinética. Entonces la fuerza o el trabajo que realiza el rozamiento es igual al cambio de la energía cinética. Entonces vemos que este cambio está dado por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado final menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Como nos dice nuestro problema tenemos que la velocidad inicial es 10 metros sobre segundo y la velocidad final es el 10% de esta velocidad inicial que en este caso sería 9 metros sobre segundo al cuadrado. La masa es 0.2 lo sustituimos en nuestra ecuación y hallamos que el trabajo que hace la fuerza de rozamiento es menos 1,9 joule. Bien, ahora para nuestro segundo problema. Entonces primero vamos a hallar la aceleración. Si bien sabemos que por la segunda ley de Newton fuerza es igual a masa por aceleración, entonces la fuerza del rozamiento recordemos está dada como new por MG. ¿De dónde sacamos esto? Esto lo sacamos de la fuerza normal. Recordemos que la normal se puede igualar al peso cuando tenemos un tipo de este tipo de movimientos y simplemente de allí despejamos la aceleración. Luego por nuestra ecuación de aceleración, aceleración es igual, recordemos, al cambio de la velocidad sobre el tiempo. Entonces como vemos en la diapositiva, la aceleración que ya hemos hallado que es igual a menos 0.38 metros sobre segundo al cuadrado, la reemplazamos en delta de t que es el tiempo, igual a el cambio de la velocidad sobre la aceleración. El cambio de la velocidad en este caso está dado por la velocidad inicial que es 10 metros sobre segundo y 0 porque es cuando el disco se detiene. Entonces haciendo las cuentas vamos a tener que el tiempo que tarda en detenerse es 26,3 segundos. Ahora para hallar la distancia a la cual la cual ha recorrido antes de detenerse, utilizamos la siguiente ecuación y es el cambio o el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Recordemos que ya estos datos ya los hemos calculado, la velocidad inicial no la dan, la aceleración la hemos calculado, al igual que el tiempo. Entonces simplemente reemplazamos en nuestra ecuación y hallamos que este desplazamiento o esta distancia que ha recorrido antes de detenerse es igual a 131,6 metros. Bien, entonces los espero en un próximo video donde desarrollaremos otro tema con más ejemplos. Gracias. 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 Gracias.